¡Hola amigos! ¿Cómo están? Queridos televidentes de Hogar TV, bienvenidos nuevamente a su programa Sabor en Casa. El día de hoy les tengo un postre delicioso, se llama chipón de chocolate. Vamos a ver los ingredientes que necesitamos. Es un postre muy rico, no es tan dulce y para los amantes del chocolate, pues perfecto. Entonces vamos a ver qué necesitamos para realizar este postre. Bueno, el postre que vamos a hacer que se llama chipón de chocolate, también es conocido como cheesecake con galleta Oreo. Pero podemos hacerlo con cualquier tipo de galleta con sabor a chocolate. Entonces acá tenemos la galleta triturada. Ustedes pueden colocar las galletas partidas en trozos en la licuadora y le van poniendo de a poquito hasta que la galleta se vaya triturando. La idea es que la galleta nos quede más bien así, no tan tan pulverizada y tampoco tan dura. Y lo que vamos a hacer después de tener la galleta ya triturada es colocarla en el molde que vamos a utilizar. Podemos utilizar un molde cuadrado, un molde redondo. Esto la idea es no complicarse, lo que tengamos en casa. También lo pueden hacer en moldes individuales si desean. Para esto, pues colocamos un poquito de galleta en cada molde y hacemos el mismo procedimiento, pero pues haciendo uno por uno. En este caso, pues voy a utilizar un molde rectangular, el cual podemos al final porcionar en 8, 10 porciones, 12 porciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocar la galleta triturada en la base de nuestro molde. La mantequilla la vamos a derretir ya sea en estufa o en microondas por 30 segundos y vamos a agregar la mantequilla ya disuelta a la galleta. La idea de esto es poder revolver la galleta y que se nos forme una pasta, que se compacte como una pastilla. Entonces vamos revolviendo la galleta con la mantequilla hasta que toda la galleta quede humedecida. Como la mantequilla al enfriarse se solidifica, entonces ella al coger frío va a quedar una pastica que va a ser pues la base del postre. Entonces vamos a extenderla muy bien. La idea es que ninguna porción se vaya a quedar sin su trozo de galleta. Entonces va cubierto todo el moldecito con la galleta. Entonces ya quedó totalmente revuelto y suelto. Mientras tanto vamos a utilizar una batidora, también se puede hacer en una batidora manual, también lo pueden hacer en licuadora. O sea, no hay lío, no hay problema por eso. Entonces vamos a adicionar la crema de leche, media libra de crema de leche, 250 centímetros. Vamos a adicionar el queso crema. Este es un queso crema natural, sin ningún sabor. Aproximadamente un tarrito de 250 centímetros de media libra. Entonces, como lleva queso crema, por eso es un tipo de cheesecake. Y por último vamos a agregar la leche. La leche la vamos a agregar en dos partes. No toda la leche, sino la mitad. Vamos a batir un poquito y luego agregamos el resto. ¡Gracias! ¡Gracias! La idea es batirlo a velocidad baja para que no nos quede muy líquida la mezcla. Entonces agregamos el resto de la leche. Aproximadamente son 250 mililitros de leche. Y por último vamos a agregar el azúcar. Y vamos a volver a batir a velocidad baja hasta que todos los ingredientes queden bien mezclados y que no nos vayan a quedar grumitos de queso crema. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez que ya tenemos incorporados todos los ingredientes, lo último que vamos a agregar es la gelatina sin sabor. La gelatina sin sabor recordemos que hay que hidratarla en agua fría. Tenemos los 30 gramos de gelatina sin sabor. Le adicionamos medio pocillo de agua fría. La mezclamos un poquito. La metemos al horno microondas por 30 segundos. La revolvemos y luego volvemos a repetir el procedimiento si es necesario. Si vemos que tiene grumitos, entonces la volvemos a meter otros 30 segundos. La idea es que sea la textura que debe tener la gelatina. ¿Sí? Que fluya, que no esté muy líquida ni que esté muy espesa. Vamos a temperarla un poquito, que está muy caliente. Y hay que agregarla poco a poco. Porque como tenemos la mezcla del postre fría, al agregar la gelatina muy caliente, lo que pasa es que se nos va a solidificar de inmediato y probablemente el postre no nos va a quedar muy consistente, sino que va a quedar por pedacitos con cristales de la gelatina. Entonces, por eso la idea es que podamos ir agregando poco a poco para que vaya como atemperándose la gelatina con la mezcla del postre. Entonces, vamos a mezclar en bajo. Entonces, vamos a mezclar en bajo. Entonces, vamos a mezclar en bajo. Bueno, cuando vemos que ya están integrados todos los ingredientes, debemos esperar un poco que la gelatina haga su proceso de solidificación para que cuando volteemos la mezcla sobre la galleta, pues no se nos vaya a mezclar la galleta con la cremita que tenemos encima. Entonces, la idea es que la crema espese un poco antes de montarla encima de la galleta. Entonces, vamos a esperar un poquito que la crema espese. Para decorarlo, tenemos ralladura de chocolate. El chocolate se puede conseguir en cualquier tienda de repostería o incluso, pues la idea es que haya facilidad. Yo sé que este programa lo ven muchas amas de casa. Muchos estudiantes me han llamado para hacer postres para su colegio y todo esto. Entonces, la idea es no complicarnos. Entonces, puede ser con una chocolatina, rallarla, o si les queda fácil, pues comprar una cobertura de cualquier marca y se puede rallar con un pelador de papas, con un rallador, con un cuchillo, se le puede dar incluso forma. Y pues la idea es que vaya por encima para decorar el postre. También otra forma es dejar, reservar un poco de la miga de galleta de chocolate que utilizamos para debajo y podemos dejar para colocar también encima de la mezcla y también queda súper delicioso. Entonces, ya espese un poquito y vamos a servir la mezcla encima de la galleta. Esto huele muy rico. Listo. Este es un postre frío, entonces necesitamos refrigeración. Después de tener la mezcla de la galleta, vamos a espolvorear un poquito de lo que les decía. Este paso también se puede hacer al final, después de sacarlo de refrigeración. Lo que pasa es que si colocamos el chocolate en este momento, pues se adhiere más al postre, o sea, queda pegadita la ralladura y queda mejor. Pero también podría hacerse la decoración al final. Y una vez que tenemos ya decorado el postre, entonces lo llevamos a refrigeración mínimo cuatro horas o de un día para otro, pues mejor. Entonces ya volveremos para ver cómo queda nuestro postre finalmente y cómo se le emplata. Bueno, ya pasaron tres horas en el refrigerador y este es nuestro postre terminado. Chifón de chocolate o cheesecake de galleta Oreo. Acá le puse un poquito de leche condensada, ustedes le pueden poner salsita de chocolate para decorarlo, fresitas, frutas, lo que quieran. Acá tengo unas fresitas, vamos a ponerle unas fresitas y espolvorearle un poquito de cocoa en el platico. ¿Listo? Una delicia. Este es un delicioso postre para una tarde, para unas onzas, para un obsequio, para una Navidad, para lo que quieran, supremamente fácil. Recuerden, soy Pilar Beltrán de Moca Postres y Café y si tienen alguna duda, visiten mi página arroba mocapostres en Instagram o arroba mocapostres en Facebook. Y el teléfono para cualquier inquietud y para pedidos es 316-758-8860. Muchas gracias y no se pierdan el próximo programa. ¡Suscríbete al canal!